eh los puntos a tratar lo entrega el secretario municipal subrogante. Muy buenos días alcaldesa, concejales, concejala. Consejo ordinario del veintidós de febrero del dos mil veintidós eh los puntos a tratar en tablas son subvención especial para la agrupación a OTOC expone el señor Jorge Ramos aprobación de la patente de veintiuno de mayo quince veinticuatro veintiuno de mayo diecinueve cuarenta y ocho y designación de el directorio de la fundación de cultura que estaba pendiente de consejos anteriores eh a solicitud del de del encargado subrogante de de rentas nos pide que saquemos el punto tablo de la aprobación de patentes para incorporarla al consejo del veinticuatro producto de que hay unas patentes que están y las para poder votarlas todas juntas ¿Les parece? Estoy de acuerdo. Sí, me acuerdo. También me parece estoy de acuerdo eh y también aprovecho de eh ya que está estamos antes de comenzar esta sesión ordinaria que por favor se 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 respete el acuerdo número uno de la sesión mil doscientos noventa y seis no puede ser posible que la situación a esta sesión ordinaria. Pueden silenciar su micrófono María Cristina por fa. Sí, hay bastante interferencia eh pero bueno continuando decía que se respete el acuerdo número uno de la sesión mil doscientos noventa y seis eh esta 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 situación se envió con menos de veinticuatro horas de anticipación si bien estaba agendada para el día de hoy no así los puntos que se iban a tratar eh en esta sesión así que por favor solicito por un acuerdo de consejo que fue un acuerdo unánime con eh fecha en el mes de de enero así que por favor secretario municipal subrogante por favor para una próxima oportunidad todo se ha enviado de acuerdo al acuerdo número uno de esa sesión porque no vuelvo a reiterar no puede ser posible que esta situación se realice con menos de veinticuatro horas de anticipación para que se puedan hacer los reparos para una próxima situación de consejo ya que es reiterativo y hemos esto lo hemos tratado en bastante oportunidad así que por favor solicito que se respete el acuerdo ya que es lo único que sustenta finalmente lo acordado en el mes de enero comprendido concejal se agrega el la observación al al acta del consejo puntos de la tabla entonces subvención especial para la agrupación abotó expone el señor Jorge Ramos y la designación del directorio de la fundación de cultura pasamos con el primer punto disculpe disculpe secretario usted podría aprender su cámara porfa ah por supuesto gracias ya eso es una de las cosas que iba a mencionar que tratáramos de de prender las pantallas las cámaras ahora si necesariamente se pueden sacar entonces Brian la cámara y también manejarse con respecto a la interferencia porque los consejos salen a se ponen bastante complicado los audios también o sea ya teníamos problemas que todavía no se realizan las compras a pesar que sean me salte otro tema las compras para para el asunto de la de la consejo presencial y todavía no se hacen el requerimiento lo hizo el encargado del teatro municipal el dos mil veinte dos mil veinte ya eh y ahí ya teníamos problemas de audio y y las personas lo escuchaban en la transmisión no lo escuchaban no podíamos estar peleando y no lo escuchaban y ahora también la interferencia eh bueno yo trato de desconectar siempre el micrófono estoy pendiente de alcaldesa disculpe eh colegas respecto justamente al punto que el secretario municipal porque tiene que estar conectado justamente al punto que está tocando la alcaldesa que no está en tabla pero no es muy relevante eh ver el proceso de ágilas eh sí de apu de apurar de hecho lo que son las compras y es una de las razones también porque eh estamos con todo lo que son los consejos virtuales porque lamentablemente la gente eh se queja mucho del del mal audio cuando estamos en los consejos presenciales y ya llegó el minuto que de una vez por todas por favor se pueda ver la compra de todo lo que es el equipamiento que falta así que por favor las personas que necesitan hacerlo y se han enviado tanto tiempo esto que lo puedan realizar eso no no mira en general eh yo recibo solicitudes de parte de ustedes hagan esto hagan esto otro yo también como alcaldesa tengo que sacar adelante esta administración y y hay problemas tengo problemas dentro de la administración y eso espero resolverlo pronto pero mientras tanto porque uno le dice no lo van a hacer sino que tengo que eh tomar como herramienta procesos administrativos que son los únicos que uno tiene como alcaldes sí tienen de toda la razón eh Brian por favor si puede conectar su cámara gracias eh estimado concejal y concejala alcaldesa eh punto de la tabla primer punto subvención especial para la agrupación a Botoc expone el señor Jorge Ramos dejamos el micrófono a al director de IECO señor Jorge Ramos gracias secretario buenos días concejales concejala buenos días alcaldesa buenos días tal como se precisa se somete a votación eh una subvención especial para el club deportivo y social a Botoc quienes van a realizar el cuarto el cuarto o bueno la cuarta instancia o la cuarta versión aquí en Tocopía de un zonal deportivo que realizan de voleibol dupla eh esta actividad tiene una planificación eh para el día veintiséis y veintisiete de febrero en playa Covadonga eh bueno esto estaría partiendo de las ocho de la mañana hasta las veintiuno horas el día sábado y finalizando el día domingo a las dieciséis horas donde también la agrupación ya está gestionando las invitaciones respectivas para el consejo para la alcaldesa y todas las autoridades que puedan participar en esta instancia es un zonal deportivo que involucra a distintas ciudades a nivel país eh vendrían gente de Santiago, Arica, Iquique, Antofagasta y claramente los dueños de casa que son Tocopía y como señalaba anteriormente es la cuarta versión que van a realizar lo vienen realizando desde el año dos mil dieciocho son veinticuatro duplas en competencia las cuales son doce y doce respectivamente varones y damas el el monto que están solicitando que fue enviado también a ustedes con con el formulario correspondiente es de un millón novecientos mil pesos y está itemizado dentro del formulario con los distintos subfactorios o elementos que tienen eh por ítem a gastar eh también fue acompañado por un por un documento emitido por la dirección de control donde señala que no mantienen deudas con el municipio y también con el certificado de disponibilidad presupuestaria número diez de la dirección de administración y finanzas eh no sé si tiene alguna duda algo que pueda responder pero eso sería la información que fue emitida y enviada al consejo. Señor secretario me permite adelante consejo. A ver yo hice una acotación en el consejo anterior se la hice precisamente a don Pablo Oyarzón respecto a esta subvención eh la verdad que a mí me parece que cuando se trata de una subvención que va dirigida al deporte o bienvenido sea para mí es pero gratificante no es cierto que el deporte se vea empapado en la comuna de Tocopilla en todas las en todas las disciplinas deportivas en este caso en el voleibol pero quiero poner un poco énfasis en lo que dije la vez anterior si bien viene cierto todas las organizaciones deportivas que han estado presentando solicitudes de subvenciones se les han pedido los requisitos no es cierto que recomienda la subvención en este caso no es cierto eh un requisito y yo lo dije la vez anterior un requisito es que tengan eh la certificación del registro público de 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 ser eh de ser otorgante no es cierto para recibir eh recursos recursos de 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 lo que es el municipio de colaboradores del estado yo entiendo y y aquí me detengo que esto lo dije la vez pasada pero no nos llegó un correo creo a todos los concejales de parte de un profesor que es y tengo entendido se llama Guillermo Mondaca haciendo un poco un poco la el historial de todo lo que ya señaló don Jorge Ramos entiendo que el profesor tiene todas las ganas toda la 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 pasión no es cierto puesta en esto incluso señalaba que el mismo estaba invirtiendo recursos propios de él para luego no es cierto con el recurso aprobado de la subvención el poder rescatar los recursos que ya podía estar invirtiendo en la eventualidad no cierto de que esto se atrasara yo con ningún motivo quiero retrasar el recurso para este evento para por el contrario pero sí creo que se deben cumplir con la normativa vigente tal como lo hizo la liga vecinal tal como lo han venido haciendo organizaciones que ya han solicitado no es cierto cumpliendo con los requisitos por tanto le digo al profesor que no se preocupe porque la verdad que él es un coordinador de este evento yo tengo entendido que esta es una organización una organización que está regida por la ley 19.418 la modificada por la ley 20.500 y la organización es una asociación no es un club deportivo en la asociación de voleibol de tocopilla que dirige doña yasma gallegui yo tengo entendido no sé estoy allí aparece no cierto en el registro público la directiva completa que ustedes ya tienen su poder ya un poco para poner acento de que quien hace la organización de este evento es una organización mayor y no el coordinador ya que yo le agradezco pero yo creo que siempre se pone énfasis no siento que es alguien el que hace la disciplina pero aquí hay una organización mayor que en la asociación de voleibol de tocopilla que dicho sea de paso no hace solamente este evento ha hecho muchos eventos más no cierto y en esta oportunidad yo vuelvo a reiterar tal como le hemos pedido a las demás organizaciones se presentó un plan o un proyecto de subvención bastante aterrizado bastante bueno que fija las partidas presupuestarias los gastos que van a realizar pero él el profesor no señalaba que no tenían cuenta cuenta de ahorro disponible por ejemplo ya y ese es un uno porque porque a la postra ellos van a tener que depositar las platas en la cuenta ya así lo señala la la jurisprudencia y por otro lado también no es cierto pues por efecto de lo mismo aparentemente había un un problema administrativo respecto a este registro de colaboradores que por eso no podían sacar el certificado no sé si eso se habrá subsanado hasta este minuto estimado don jorge don pablo ya pero yo lo pongo énfasis que de todas maneras yo voy a aprobar esto pero teniendo en cuenta que ellos deben ordenarse administrativamente eso si concejal me permite secretario yo tuve una conversación hasta hace unos minutos antes que iniciar el consejo justamente por esta situación lo conversé con el profesor guillermo él me precisa de que durante esta semana debería estar resuelto a más tardar los primeros días de la próxima semana porque tal como usted lo precisó muy muy bien concejal claus él han puesto mucho corazón y mucho mucho deseo por realizar esta actividad y él mismo ha tenido que ingerir en gastos propios con el banco y con la con la parte más administrativa llevando a cabo documentación pero él me precisó por lo menos hasta hace unos minutos y va a estar también al pendiente en el consejo para ver cómo se votaba también el punto de que estaban subsanando todo y que justamente había puesto en evidencia toda la información que usted precisó a través del correo electrónico a todos los consejos así es gracias una consulta bueno con lo que dijo en lo administrativo el concejal claus yo no tengo ningún cuestionamiento porque él se maneja completamente en todo lo que es la parte de la dirigencia tanto gremial como deportiva pero nombró a la llana don luis de en qué cargo porque la llana no está en ninguna cosa si si aparece el club perdón esta asociación aparece ahí don jorge lo puede lo puede reflejar tal como se envió en el formulario es llana galleguillo la presidenta de la del club deportivo y social a voto y ya la que está emanando la solicitud claramente ya se dejó de manifiesto que hay una una rama deportiva porque esta organiza más mayormente pues digamos como en la cabeza pero hay una rama que está a través de esta organización solicitando la subvención ya no sabe por qué solamente no hay ninguna nada aquí turbio sino que como escuché el nombre de ella y y hay un sector que siempre me molesta con 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 la llana galleguillo porque igual tiene como son amigos somos amigas yo no puedo negar la amistad con nadie menos con los que estuvieron antes desde que estuviéramos aquí en este trabajo y y hay un sector que siempre dice que ella va a trabajar acá y cosas por eso me preocupé de de que se sepa que no ella no va a trabajar en el municipio y tampoco está ligada a ningún tema municipal eso nada más que eso era como ese detalle porque como que me molesta mucho con la llana galleguillo y escuché el nombre sí solamente precisar eso que es la representante de la organización pero no involucra más allá su nombre consejero 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 pablo muchas gracias señor secretario bueno yo tenía una consulta que no se ve reflejada finalmente en la en la documentación que se entregó que corresponde justamente a si la personalidad jurídica se encuentra vigente por favor me gustaría tener eso aclarado antes de someter la aprobación ya que si bien las personalidades jurídicas que vencían durante el dos mil veinte dos mil veintiuno fueron postergadas para bueno con respecto a su vigencia hasta diciembre del presente año por lo tanto aquellas no corresponderían finalmente la la caducidad de de su personal jurídica pero sí me gustaría saber si está vigente o en qué año quizás mente podía haber estado vencida ya pero me gustaría saber esa información antes de someter la aprobación y junto a hacer la consulta la unidad de control si es que está presente respecto si es que es necesario que esté registrada en el en el en el registro de colaboradores del estado como lo indicaba don luis claus al comienzo ya que eso también sería importante saberlo antes de que se apruebe la la subvención está vigente consejera por no por mi parte voy igual a chequear con organización comunitaria en el momento para que quede igual la claridad respecto de usted muchas gracias y está presente la unidad de control señor secretario no se encuentra presente en el consejo eh consejante eh pablo eh señor secretario la verdad que yo me preocupé de revisar todos los antecedentes efectivamente ellos como dice don jorge tienen una personalidad jurídica vigente eh la 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 miré la observé vi que eran los miembros del directorio y la vigencia que tenía no cierto la administración de esta entidad votó pero por otro por otro lado también me preocupé del registro efectivamente ellos están registrados en el registro de colaboradores el problema que cuando hicieron o alguien hizo el trámite de sacar ese certificado que entrega el registro de colaboradores solamente se le permite al representante legal sacar ese certificado y por tanto lo que sacaron fue un documento que solamente decía el nombre de la organización pero no decía efectivamente el nombre de la irestía ya o sea un certificado que otorga eh el registro de colaboradores pero que están que están registrados si están registrados yo lo busqué por root y nombre y no me aparece me aparece sin registro entonces por eso me surge la duda estoy en la página de registro central de colaboradores del estado y municipalidades eh la busqué y no 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 arroja resultados al igual no te aparece claro no aparece entonces entonces al no aparecer no sé si eso será un un requisito finalmente excluyente para poder otorgar una una subvención eh sí no no es un punto complementario pero para que lo tengamos todos presentes porque una ley súper nueva que está vigente hace menos de tres semanas atrás que es la prórroga de la vigencia de la de la directiva esta se salió una nueva ley se supone que la ley anterior era hasta diciembre del año pasado actualmente esta se prorrogó por otros noventa días quedando hasta junio el dos mil veintidós ya para que lo tengan todos presentes eh Sebastián independiente de eso la personalidad jurídica está vigente no no si no digo lo contrario lo lo digo a a títulos informativos claro dentro del formulario el documento certificado de directorio personal jurídica sin fines de lucro última elección directiva el seis del cinco del dos mil diecinueve duración directiva de tres años por lo cual está dentro de los de los tres años está vigente lo lo decía solamente a título no sé si ilustrativo llamarlo pero para que lo tengamos todos presentes como concejales funcionarios también que importante para que tengamos conocimiento esta nueva ley que lleva tiene muy poco tiempo de vigencia tiene cerca de cuatro semanas y recuerdo que Dideco se contactó conmigo para saber el estado del trámite parlamentario que se estaba haciendo porque le dieron urgencia ley eso no está en discusión don Sebastián lo que pasa que el concejal Pablo Alborno y yo también en su momento hice reparo respecto porque a todas las demás organizaciones se le ha exigido el certificado de registro de colaboradores públicos y ahora esto tal como lo señala don Pablo hay un tema legal allí no sé si será un impedimento para nosotros aprobar la subvención el que esté en el registro inscrita registrada hoy para llegar a esa subvención ahí hay un tema que ayuda que no sé si es que la subvención no puede ser otorgada o rechazada señor secretario señor secretario pido la palabra adelante disculpa que se termina en otro computador he estado escuchando a mis colegas y es cierto yo también por estas actividades lógicamente que siempre van a ser como apoyadas al menos por este concejal pero sí me gustaría saber también la inquietud que tienen mis colegas debido a que en su minuto nosotros por el mismo trámite no pudimos y por su también por su vigencia de la de todo lo que fue la personalidad jurídica no pudimos aprobar a las diablas para su campeonato recuerda sí y él iba todo de la mano y tenían estos dos problemas tanto la vigencia de la personalidad jurídica y tampoco estaban le faltaba un papel más entonces dentro de ello me gustaría saber voy a probar pero necesito también saber eso no parece que solamente le faltaba la vigencia porque la revisó el concejal Albornoz solamente le faltaba la vigencia y si y si esto se automáticamente continuaba vigente podía haberse entregado me gustaría más precisión al respecto Sebastián Olivares porque si hubiera quedado automáticamente se 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 renueva disculpe puedo darle respuesta yo lo que ocurrió con las diablas tal como lo precisa el concejal Ortega era la falta de la vigencia hasta ese entonces no se había promulgado la ley que extendía el proceso por mucho tiempo más por ende la si hubiéramos tenido esa ley las diablas hubieran podido desarrollar la la subvención entonces en este minuto usted nos da fe que nosotros podemos votar tranquilo porque no hay ninguna cosa que tengamos lo voy a precisar ahora la vigencia disculpa para darle respuesta al concejal Albornoz la vigencia de la del club de partidos sociales la votó vence el 6 de mayo del año 2022 por tanto actualmente está en vigencia la organización ya está corroborado con organizaciones comunitarias para darle tranquilidad a todos los concejales si vuelvo a insistir no sé yo creo que no está no es materia de discusión ya quedó aclarado por por la fecha de constitución finalmente también que es corroborado por el administrador municipal junto también con lo que ha dicho indicado también el director de de ID con Jorge Ramos la la vigencia de la persona jurídica yo creo que no está en discusión si es el registro de colaboradores del estado porque la ordenanza de la entrega de subvenciones municipales en el artículo 6 letra 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 de encontrarse inscrita en el registro de personas jurídicas receptora de fondos públicos en conforme conformidad a lo dispuesto la ley diecinueve mil ocho sesenta y dos por lo tanto vuelvo a insistir en la lo que se está poniendo en cuestión en este minuto es si ese documento es excluyente para que nosotros podamos aprobar porque si se está presentando una subvención que no está cumpliendo ya con los con al menos un un articulado nos permite a nosotros aprobar por qué llega una subvención o una solicitud de subvención al consejo siendo de que no ha pasado todos los procedimientos de filtración de toda la información para que justamente el consejo se pueda pronunciar porque volvemos a insistir volvemos a insistir eh discúlpeme alcaldesa eh como lo ha precisado como lo ha precisado Ricardo como lo ha precisado también don Luis Claus eh nosotros y por mi parte también estoy completamente de acuerdo con la actividad siento que hay algo que va a venir a proyectar a la a la comunidad en cuanto al deporte y tienen su fin de beneficio yo creo que nadie estaría en desacuerdo en que se aprobara esta subvención pero vuelvo a insistir porque llega una solicitud en subvención de que no cumple con al menos un requisito de la ordenanza que los mismos concejales presentes aprobaron el el año pasado para que entrar en vigencia el presente año y ya no lo podemos percatar de que claro buscamos en el registro de colaboradores no está en registro y uno de los artículos letra D del artículo C de la entrega de subvenciones municipales indica que debe encontrarse inscrita por lo tanto ¿Qué ocurre si nosotros aprobamos? Es algo excluyente por eso solicitaba también eh la presentación de o que estuviera presente el el director de de la unidad de control para saber si es que al momento de aprobar esto. Si está. Los cuales concejales podemos tener algún algún inconveniente para luego entregar otra subvención ya que estaríamos incumpliendo nosotros mismos en la ordenanza municipal que aprobamos entonces eh sería algo bien paradójico. Puedo tomar la palabra eh corto lo mío. Me gustaría que quedar establecido también de parte de los concejales el compromiso de ayudar esta administración porque en general yo siento y lo y lo voy a expresar súper sinceramente que estamos buscando eh cosas que sí son importantes pero pero necesito yo también que que también me me orienten orienten a la administración porque finalmente ustedes son concejales de esta municipalidad entonces no lo tenemos todos no lo sabemos todos somos tenemos mucho trabajo encontramos tocopilla con alto problema entonces eh y dentro de la administración también entonces el yo les pido que que más allá de todo lo que están observando como concejales también el propósito sea apoyar a la a la gestión a la administración porque yo de repente siento que como que andan buscando para para que no pasen las cosas y y y el dinero se necesita o sea si si hubo un correo que mandó el joven Mondaca también podríamos haber arreglado y subsanado antes esto y no lo no estoy peleando ojalá que no la sensibilidad no no apliquen ahora porque es para en general para que esto pase como como bien porque si no si no está esto no le vamos a poder ayudar no le vamos a poder subvencionar el campeonato y hay equipos invitados de otros lugares entonces me gustaría que el abogado el asesor jurídico revisara esto y por último si si no están así si no está este detalle que a lo mejor ustedes manejaban pero yo no lo manejo o no lo maneja la gente de directo eh observarlo pero antes de observarlo informarlo que que no en el consejo que aparezca esto porque aquí ya estaríamos súper a última hora y no podríamos no sé qué de qué manera pudiéramos subsanarlo alcaldesa mire alcaldesa mire mire si esto es súper práctico aquí alguien aquí alguien debió haber apoyado y ayudado y yo lo lamento decirlo la dirección de desarrollo comunitario tiene una sección que ayuda orienta a las organizaciones sociales deportivas todas esa organización es la que debe subsanar los problemas que tenga una determinada organización y el tema del registro que es una ley de la república es obligatorio para todas las organizaciones y es tan simple como durante hice el reparo yo la vez anterior le haya pedido ¿no cierto? este organismo en este caso voy a voy a a decir el directo le haya pedido a la organización oye ¿sabes qué? lo ayudamos a registrarse si ellos no están registrados lo ayudamos y el el registro es tan simple que uno se mete en la página web coloca todos los datos de la organización le piden el certificado de la personalidad jurídica y ok quedaron registrados perfecto y le dan un certificado que ya sí están aquí por lo que yo veo por eso que dije separé las cosas el don Guillermo tiene todas las ganas dice que es profesor de educación física todas las ganas hacer esto pero por otro lado la organización que presentó la subvención no la presentó don Guillermo la organización que presentó a Botoc no tenía listo este requisito y este es tan simple de meterse a la página web reitero ante hasta hace un tiempo yo sabía que el Dideco a través de la sesión de ayuda ¿no cierto? a la organización hacía esta colaboración a las organizaciones porque a algunos no les es fácil meterse al internet por tanto el Dideco ayudaba y decía oye ya necesito que me registren en el registro colaboradores le pedí a los antecedentes ok que voy a registrar se hace ese trámite en menos de 10 minutos por favor Jorge Ramos pregúntale a la encargada de organizaciones sociales se está haciendo la gestión alcaldesa ya para saber qué condiciones están o poder resolverlo que la vez que está alguna por favor la respuesta de la alcaldesa y a ustedes mismos que están solicitando la moción se está viendo ya con organizaciones comunitarias la acción para que ingresen dentro del grupo. Jorge existe la posibilidad secretario que votemos y por supuesto a la vez también con el compromiso que ellos van a quedar inscritos igual este certamen este campeonato se tiene por favor este certamen este campeonato se tiene que llevar a cabo porque hay equipos comprometidos de todo Chile y la verdad que puede que se les haya pasado yo no estoy justificando pero puede que se les haya pasado también porque esto es muy es muy viene de hace muy poco tiempo también lo que son la escritura para que todas las organizaciones también lo sepan pero y de esta parte tampoco los podemos dejar por el plazo que queda que es muy corto entonces no podemos y cada uno sabrá cómo va a votar pero yo creo que se debe en este minuto yo creo que se debe votar señor secretario señor alcaldesa bueno yo estaba escuchando atentamente yo no he registrado no fui al registro de de colaboradores de verdad que no lo hice pero yo siento que los los colegas ya que son más expertos en esta en esta línea como es claus y como es también pablo por no por favor si tienen una un tipo de de no de objeción una observación que hacer adelante de esta de esta reunión porque por favor se hizo sí se hizo el consejo pasado así que se advirtió disculpa para no para no estar en este o el que la comunidad no está viendo y estamos como que aquí para allá no sé bueno si lo hicieron lamento que no lo han hecho caso ustedes dos lo lamento y bueno yo también quisiera ir luego a los que es la votación porque los tiempos son acotados para todos yo creo es que no fue así estamos quedando supremos como administración por estos temas y la administración no es una administración donde no trabajemos entonces vuelvo a repetir si lo si las organizaciones se comunican también a través de correo o conversando por los concejales también que por favor eh sugieran lo que lo que también se tiene que solicitar lo que también se va a revisar no es que solamente el municipio tenga la información clave porque como gestión en este momento por esto estamos quedando como que nosotros no trabajamos como que no estamos haciéndole todo el empleo como administración nosotros estamos todos los días acá todos los días aquí trabajando entonces les pido a los concejales en general que se manejan con respecto a alguna materia que me ayuden porque yo solamente ya me pongo incluso nerviosa a ver si son incluso instituciones que no yo no tengo ningún familiar en ninguna parte como alcaldesa diciendo que lo que más estoy tratando de hacer es superar y mejorar la gestión entonces más allá de entrar en polémica si está desconectado si no saben la gente del municipio o no se preocupan de estos detalles por último avísenme a mí para yo también estar pendiente porque no sé ustedes participan en los consejos pero yo tengo que o sea la el trabajo mío estar aquí aquí el cañón todos los días son muchas cosas entonces les solicito que lo recuerden como dijo maría cristina anterior a esto o por último un correo secretario bueno quería dar una 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 sugerencia porque siempre todos los temas yo comparto todo lo que hice mis compañeros porque lo estuvimos conversando antes pero yo creo que también sería una buena opción una sugerencia que cuando se entregaran estas subvenciones cuando la organización vaya a entregar esta subvención se le haga el hincapié si están inscritos en esto que es también importante yo creo que es más solamente eso hay que buscarle igual una solución si bien es cierto también este campeonato y lo hemos estado se ha estado conversando vienen equipos de otra ciudad y todo eso nadie dice que no lo va a aprobar ni que tampoco esto no se tenga que hacer es que nosotros también tenemos que tener la información que corresponde y yo creo que una de las cosas y una como sugerencia es que se les pregunte ahí está don Jorge que a lo mejor se le puede hacer esta sugerencia quizás para ver y las personas le digan si están inscritos o que no saben cómo inscribirse yo creo que sería lo más oportuno en este momento pero de que no se quiera votar no es eso yo creo que igual la tenemos que dejar como un poco de claridad al menos para mí no todos vamos a pensar igual es mi conclusión gracias quiero acotar algo también lo que pasa es que yo creo que el profesor Mondra acá tampoco tenía mucho conocimiento de estas subvenciones por el tema de que nunca había optado a una en el correo decía que viene hace cuatro años haciendo estas actividades y nunca habían otorgado una subvención al municipio igual se entiende que quizás se le escape una cosita pero sí comprendo también a los colegas que son más minuciosos en estos temas así que igual ojo con eso el concejal Pablo muchas gracias señor secretario bueno esto yo creo que es una moción que finalmente le entrego a los demás colegas yo creo que hay que igual poner un poco más de seriedad al asunto se están aprobando recursos públicos recursos municipales que se están destinando a organizaciones que está totalmente justificado en cuanto al gasto pero también pido seriedad al momento de poder someter aprobación porque ya está en antecedente, está en registro que una organización está solicitando una subvención donde no está cumpliendo con uno de los articulados o sea, cómo vamos a someter primero a aprobación una subvención que no está cumpliendo ya con el artículo 6 y aún así se le va a entregar qué va a ocurrir para futuras aprobaciones de consejo qué va a ocurrir para futuras entregas de subvenciones vamos a hacer lo mismo si es que no cumple con algún requisito nosotros estamos llamados acá para poder cumplir la normativa vigente cumplir las leyes vigentes y obviamente tenemos que hacer cumplir la ordenanza municipal que nosotros mismos aprobamos por eso encuentro muy paradójico que en este minuto se someta a aprobación una subvención que no está cumpliendo con el artículo 6 eso está ya más que claro porque se revisó en el registro yo entiendo la postura del profesor Guillermo que tiene toda la buena intención de hacer este campeonato pero cómo se presenta una subvención a días del evento vuelvo a insistir nuevamente se presiona por la parte emocional se presiona por la parte de poco tiempo cómo es posible estamos hablando de una subvención aunque sea un peso aunque sea un millón de pesos aunque sea lo que se está solicitando un millón novecientos mil pesos a pocos días del evento esto tenía que haber estado resuelto en el consejo anterior o en los últimos consejos de enero o sea nuevamente en la parte emocional lo mismo que ocurrió en el año pasado entonces vuelvo a insistir yo pido un poco más de seriedad al consejo y también a la administración no es posible que estemos sometiendo una aprobación del consejo de una subvención municipal a días del evento ¿qué ocurre? se observan situaciones como esta don Luis junto también teníamos la observación y la entregamos al consejo anterior se dijo que iba a estar subsanado vuelvo a revisar y no aparece el registro entonces no es que estemos buscando observación en el momento del consejo esto se advirtió días antes que la semana pasada esto ya estaba observado y se estableció en el consejo se dijo que se iba a subsanar y no se hizo entonces yo también pido un poco más de seriedad ¿de qué organización se informó? porque esto, los antecedentes llegaron no llegaron no estoy acudiendo ni apelando a la parte emocional por lo menos no pero sí estos antecedentes no llegaron con tanto tiempo o sea sí habíamos conversado vinieron los profesores pero la información ingresaron no con tanto tiempo como para enero para haber sancionado en enero porque para mí personalmente si lo sancionamos en enero se puede subsanar y tenemos esta fecha para entregarlo de nuevo para mejorarlo y subsanar a ver mire yo le pregunto alcaldesa al secretario municipal subrogante porque yo yo Luis Claus Ayala concejal de esta comuna en el consejo anterior que fue la semana pasada le dije sobre esta situación le dije señor secretario me gustaría que revisaran porque lo que yo veo el certificado que se presentó de registro no es un certificado y don Pablo que hoy día no me puede dejar de mentiroso porque si no revisamos el hasta anterior dijo textual señor concejal nos vamos a preocupar de esa situación para que no ocurriera lo que está ocurriendo hoy entonces yo pido doy un amor de sugerencia de que este tema ya lo dije quien pueda ayudar a esta organización ya en este minuto en 10 minutos hacer el certificado de registro que es don Jorge Ramos ahí que dio intrusiones esperemos cuando esté el certificado listo él nos diga textual acá está el certificado señores concejales estamos en condiciones de votar favorablemente no por un tema de capricho si es por un tema no es cierto que efectivamente como dice don Pablo y como dicen algunos otros concejales es un poco para que después las demás organizaciones que pretendan presentar subvención municipal presenten todo lo que lo dice la ordenancia y el articulado la ley si eso es tan fácil tan simple como eso eso si me permite señor secretario me voy a referir un poquito a las palabras si efectivamente el don hizo la solicitud adelante don Ricardo muchas gracias me voy a referir un poquito a las palabras que cuando nos hablan de que por favor nos pongamos serios de verdad que me da un poco de molestia escuchar eso porque acá yo creo que los seis concejales que estamos la alcaldesa somos personas serias por algo estamos acá y por algo estamos luchando cada punto y cada cosa que se pone en tabla por otra parte vi a conocer también que se podría votar con el compromiso que durante el día se pudiera subsanar lo que es la inscripción de esta agrupación pero lamentablemente tampoco yo acá no soy una persona bromista no soy una persona que estoy por el bien común digamos de la buena fe no acá las cosas están bastante claras ya no me gusta cuando se refieren netamente a que nos pongamos serios porque serios hemos sido desde el primer día porque las cosas han cambiado porque hemos trabajado en conjunto todos la diferencia es que cuando uno encuentra de repente algo totalmente que no está al lugar tiene que darlo a conocer y simplemente se tiene que buscar la alternativa pero no echar otro problema sobre el problema porque no vamos a llegar a nada acá las cosas estamos nosotros señores concejales estamos para solucionar y a la vez para fiscalizar pero de buena manera no echando más polvo encima solo eso digo y de verdad que estoy molesto concejal concejales se puede resolver Videco ya se dijo dijo Klaus que eran 10 minutos si yo pienso que han pasado si podemos ir al otro punto concejales lo estamos resolviendo si vamos al otro punto que tal que trabajemos con eso director mientras ustedes resuelven eso vamos a aprovechar el tiempo y pasar al siguiente punto ¿les parece concejales? perfecto de acuerdo yo también de acuerdo me falta me falta el consejero Brian si de acuerdo si de acuerdo si lo que es perfecto segundo punto de la tabla concejales designación del directorio de la fundación de cultura esto había quedado pendiente en los consejos anteriores donde no se pudo resolver porque no había confirmación de una de las personas que está como propuesta a parte del directorio de la fundación de cultura dejo abierto el micrófono para la propuesta de los concejales ¿quién va a tomar la palabra? consejero Pablo Albornoz bueno sí teníamos una propuesta justamente de doña Carmen Gloria Galás Miranda como una de las propuestas para conformar el directorio ad honorem creo que es importante decirlo porque finalmente consejales los micrófonos se repite todo por favor ahora puedo continuar el nombramiento por parte del consejo para que forme parte del directorio de la fundación de cultura doña Carmen Gloria Galás Miranda ella es profesora de la comuna de Tocopilla una asignación una designación perdón digo de parte del consejo ad honorem esto no lleva ningún lucro ningún pago de por medio es un servicio a la comunidad un servicio a la institucionalidad creo que es importante aclararlo ya que acá no hay de por medio ningún pago que se le pueda hacer a estos dos directores que están nombrando el consejo municipal una propuesta que en su primer minuto lo entregó Ricardo Ortega el colega para poder para que conformara este directorio que finalmente ya fue confirmado para que finalmente contemos con la autorización también de la persona en cuestión que se está nombrando en este minuto como indicaba ella es profesora ha estado vinculada en distintos proyectos en la comunidad en algunos medioambientales otros culturales así que encontramos que es una buena alternativa para poder conformar el directorio de la fundación no sé si el colega Ricardo va a agregar algo más a lo que he expuesto gracias sí señor secretario la verdad es que de primer minuto nosotros después de de haber cambiado a otra a una persona que teníamos anteriormente sí se propuso y propuse a la señora Carmen Galás para que formara parte del directorio como una de las candidatas a formar parte del directorio porque hay colegas que también pueden tener otros o otras personas también para poderlas postular así que sí confirmo totalmente que Carmen Galás puede ser nuestra candidata concejal concejala María María sí yo también volví a consultar con con Madeline ella también está postulando y bueno aquí la votación dirá mantengo a la candidata Madeline Molina encuentro que una persona que está muy ligada a todo lo que es la parte de cultura ya la otra vez lo dije y y bueno veamos ahora qué qué sigue perfecto ¿existe alguna otra propuesta de parte de otro concejal de otra concejala? por mi parte ninguna otra propuesta ya que también ahora sí estaba pasando como vuelvo a mencionar no tengo ninguna ninguna persona para para este cargo sí estoy muy muy de acuerdo en la decisión que voy a tomar porque había conversado con esa persona anteriormente también con mis colegas antes de que pasara el tema de que teníamos que cambiar a uno de los participantes así que no tengo ninguna otra otra persona don Pablo de Oso perfecto concejal señor secretario adelante Sebastián sí mira me gustaría previo a la votación disculpe disculpe don Sebastián cuando se refiere a nosotros por favor prenden las cámaras gracias ya la activo de inmediato ya ahora sí está activada señor secretario señores concejales previo a la votación le iba a consultar acerca de los nombres completos y la cédula de identidad de los candidatos para que yo también de forma interna pueda hacer las diligencias que correspondan en el evento de que una de los candidatos pueda tener algún tipo de problemas con rendiciones de cuentas anteriores ya para que no tengamos que pasar nuevamente por lo mismo eso solamente muchas gracias sí me parece disculpe un poco para precisar acá en el acta la señorita Madeleine Molina ¿cuál es el segundo apellido? jana jana muchas gracias concejales concejales entiendo que se encuentra agotado el punto tenemos dos propuestas una que es la señorita Carmen Alas Miranda y otro que es la señorita Madley Molina Jara ¿se somete a votación? ¿o hay otra propuesta más? votamos don Pablo perfecto se somete a votación la incorporación por parte del consejo municipal parte del directorio de la fundación de cultura del último Jato Copilla las propuestas son la señora Carmen Gloria Galas Miranda y la señorita Madeleine Molina Jara procedemos la votación concejal Pablo Albornoz voto por doña Carmen Galas concejal Ricardo Ortega voto por Carmen Galas concejal María Cristina Olivares bueno teniendo presente el vínculo que ha existido siempre de Madeleine con la cultura a través de su hermoso canto voto por Madeleine concejal Luis Claus gracias estimado secretario la verdad que quiero antes justificar mi votación producto de que la persona que no pudo ejercer este cargo que era un gran amigo dirigente deportivo cultural poeta la verdad que lo sentí mucho cuando por razones de de observación que no vienen al caso mencionarla él tuvo que dar un paso al costado no es cierto al estar integrado a esta fundación cultural municipal me refiero a don Juan Solarrelle al cual no es cierto estimo mucho le tengo un aprecio incondicional por los años que lo conozco y de verdad Juanito bueno las batallas duran siempre hay una batalla más o un desafío más en la vida así que gracias por haber confiado en nosotros y yo también nosotros haber confiado en ti pero bueno en esta oportunidad no se pudo después de eso mi voto es para alguien que yo conozco desde hace muchos años desde muy pequeñita después se convierte en docente profesora en las aulas de un colegio muy pero muy especial donde yo estudié lo que antes era la escuela 1 luego hoy día la escuela hay 12 una profesora una profesora que trabaja por los temas del medio ambiente trabaja por los temas culturales trabaja por bueno es lo que se le plantea ha implementado una serie de proyectos una serie de proyectos nosotros que han ido en beneficio particularmente de los niños que es donde tenemos que nosotros los adultos poder emplear esta conciencia social que hoy día existe en el mundo y por tanto creo que ella va a hacer sin duda un aporte en la fundación cultural voto por Carmen Galás Miranda perfecto concejal concejal Brian Pizarro bueno tengo claridad del trabajo que ha mantenido aquí en la comunidad el desarrollo cultural que ha estado trabajando también ligada a su profesión y a todo el medio ambiente que ha existido ella con su trabajo así que por eso también voy a a hacer mi votación por Carmen Galás muchas gracias concejal concejala Claudia Díaz bueno conociendo igual la trayectoria que tiene Madeline en cuanto a lo que es la música algo que tengo muy cercano y que llevo en el corazón pero por esta vez voy a ir por la señora Carmen Galás porque sé también su trayectoria y de mucho tiempo sé lo que ella hace y lo que quiere hacer a futuro Carmen Galás perfecto entonces se aprueba la incorporación al directorio de la Fundación de Cultura la señora Carmen Gloria Galás Miranda por cinco votos a favor y uno en contra que ha registrado acá en el acta de consejo disculpe secretario hacer el alcance a ver consejera albornoz si puede hacer llegar el RUT a lo que lo que estaban solicitando decía exactamente pero si me lo hace llegar por correo electrónico yo le incorporo en el acta concejal ¿ya? sí para que se notifique a su domicilio también lo que se acaba de acordar en el consejo si tiene el resto de los antecedentes mejor sí pueden ver todo ya muchas gracias tenemos solamente el tema de la pendiente de la subvención que están solucionando la inscripción ahí en en Lideco ¿le parece si tomamos un receso de diez minutos? señor secretario nuevamente vuelvo a insistir que por reglamento corresponden los puntos varios y nuevamente en la tabla no está incorporado el punto varios disculpe pero se lo quiero asignar los que estén eliminados de la tabla por si acaso esa no está en el escrito pero me permite Pablo podríamos nosotros entre concejales y con la alcaldesa por supuesto agregar el punto varios para que nos refiramos al tema a la espera también de lo que es la subvención podemos avanzar con los varios mientras están resolviendo el tema de la asociación ¿les parece? sí ¿les parece? sí me parece ya comenzamos con los puntos varios puntos varios concejal Pablo Albornoz concejal Albornoz se retiró o no sé si sabrá que hay la señal de él parece que se le cayó la señal al concejal Pablo avancemos con el siguiente concejal y después cuando se incorpore nos devolverá primero necesito consultar que estemos todos los concejales de acuerdo por favor si se puede avanzar con puntos varios ya que no estaban incluidos en la tabla del día de hoy de acuerdo de acuerdo y también estimado concejal con respecto a los puntos varios bueno esto es un tema de un se podría hacer un vicio del secretario municipal titular realmente no es necesario ni siquiera incluirlo en los puntos varios porque es una sí o sí tienen que tienen que tener el espacio para los puntos varios bueno yo de verdad administrador que bueno yo lo único que pido a través de esto que para el próximo consejo entiendo también el rol de que está el secretario nuestro jefe de ese plan pero también lógicamente esperamos que para el próximo consejo la tabla administrador llegue mucho más antes ya y con los puntos que realmente tienen que salir a le va a incorporar las horas que faltaron para la entrega de la tabla lo otro es bueno a modo de información también recuerden que los puntos varios también pueden tomar acuerdos perfecto ya perfecto no sé me gustaría saber si Albornoz nuestro consejal se va a volver a conectar ya estoy conectado todo el problema de internet así que ya muchas gracias señor secretario don Pablo y Arzún justamente no sé si estoy conectado por favor está conectado gracias que estoy compartiendo internet en mi teléfono porque hay problema con la figura óptica en el pasaje donde iba y justamente quería entregar un punto varios que corresponde a las calles donde se están realizando las obras ya que don Luis también lo ha presentado como una inquietud en varias oportunidades y que responde a la mantención de la calzada porque si bien entendemos que la empresa Trebo le está realizando las obras aún así siento que el mantenimiento en cuanto a la humedad que debe tener el sector por la frecuencia de vehículos y también los baches que tiene debiese haber una mayor mantención por parte de la empresa no sé si justamente a través de la dirección de de secopla perdón de obra se puede oficiar a la empresa volver a oficiar si es que ya se hizo desconozco si es que en algún minuto se ha oficiado sé que se multó por por el desecho de escombro en el sector norte de la ciudad pero aún así siento que es importante porque puede ocasionar un accidente puede ocasionar un deterioro de algún vehículo de transporte público del transporte privado así que me genera bastante preocupación que el sector esté tan mal las condiciones en cuanto a calzada en cuanto al tránsito peatonal también de los vecinos así que a través de esta moción solicito que se realice un oficio por intermedio de la alcaldesa por intermedio de la dirección de obra para que justamente se haga una mejor mantención del lugar y si es que existe alguna mesa de trabajo junto con la empresa que sería lo ideal si es que está a la disposición por parte de la empresa porque yo sin lugar a dudas siento que la administración lo va a tener pero si no lo tiene en el sector privado es difícil establecer una conversación en una mesa de trabajo se pueda entregar esa inquietud porque la verdad los vecinos están preocupados por el levantamiento de la polución que tiene el sector hacia las viviendas entonces son varios factores que de alguna forma perjudican la calidad de vida de los vecinos que están en el sector que viven en el sector como también las personas que transitan por el sector que finalmente ya entregué la preocupación que tenía en reiterada oportunidad así que vuelvo a insistir si es que existe la posibilidad alcaldesa de poder oficiar a la empresa que está realizando las obras en el sector bueno tanto en calle Colón como también en calle O'Higgins mire concejal desde el trabajo de la administración no hay ningún problema usted también lo comentó nosotros multamos la empresa a pesar que querían llegar a un acuerdo pero se multó igual porque ya estaba hecha la el documento y le comento que nosotros estamos siempre fiscalizando bueno en este caso el departamento de obras municipales pero también como departamento de obras municipales está permanentemente en esto también me interesa que la delegación provincial por lo que es una obra que viene desde el 2015 y que se está desarrollando ahora pésimamente también desde la delegación pudieran o los inspectores técnicos de este proyecto también pudieran ser considerados nosotros lo que compete al municipio a través del departamento de obras por supuesto que se van a hacer las consultas y lo voy a mantener informado pero o mandarle copia y de todos los oficios que se han hecho hacia esta empresa pero también pienso que hay otras instituciones públicas que no están de adorno en esto que también tienen mucho que decir en tocopilla con respecto a lo que ocurre me interesa también que el inspector técnico de esta de esta obra no sé si será alguien de vialidad que son todas instituciones de los gobiernos de turno en general también tomarán carta en el asunto porque veo con impotencia que los municipios se hacen cargo de todo lo que no trabajan las instituciones públicas y ellos reciben sueldo mensualmente también o sea hay una obligación desde este municipio se va a hacer lo que usted solicita porque no solamente está el tema de la polución sino que desde que se instalaron como como proyecto no han generado también caminos alternativos para las personas considerando que en todas partes hay adultos mayores y no lo han hecho también fuera de las casas llegan y destruyen y tampoco informan es un tremendo una tremenda imprudencia y un mal manejo de esta de esta faena de este proyecto que nosotros como municipio sí hemos estado presentes sí hemos generado oficios pero y el resto de las instituciones el serbio vialidad el inspector técnico el gobierno las autoridades del gobierno también ojalá también se pongan a trabajar y me gustaría que generar un oficio alcaldía y consejo porque de verdad es preocupante que no se han hecho cargo de ninguna materia por lo menos es lo que yo digo y me hago cargo igual de mis palabras niños o sea concejales perdón concejales me hago cargo de mis palabras siento que hay mucha presión con respecto al municipio y nosotros tenemos que ver con lo que estamos discutiendo en delante los temas subvención videco tránsito renta talleres educación pero pero estos temas los vamos o sea los vamos a sugerir y los vamos a oficiar a través del departamento de obra pero aquí falta obviamente la gestión y la supervisión y ocuparse más que preocuparse de la delegación provincial muchas gracias alcaldesa bueno sumándome a sus palabras creo que sería bueno que se oficiara tanto a la empresa como también a la delegación provincial como también a Vialidad para que justamente sean los organismos pertinentes que también tomen carta en el asunto el alcance que tenemos como concejales en primera instancia es la municipalidad bueno por intermedio de la primera autoridad que encabeza el municipio así que agradezco la buena disposición y claro quizás sería bueno trabajarlo en comisión a ver si es que hay alguna ordenanza municipal que nos permita finalmente también tener un rol más de de inspección porque acá está en juego la calidad de vida de los vecinos y vecinas del sector si bien se ha trabajado en conjunto con algunas juntas vecinales del sector pero aún así algunos vecinos no están muy de acuerdo con la realización de la operación de las obras así que lo dejo también como como un como parte de la moción ya que yo sé que se han realizado conversaciones con las juntas vecinos pero aún así algunos vecinos del sector están preocupados de la situación nada más que agregar señor secretario esos serían mis puntos varios perfecto consejal albornoz pasamos a consejal Ricardo Ortega muchas gracias señor secretario alcaldesa necesito pedirle a usted si en lo posible usted podría autorizar a uno de sus funcionarios pasa lo siguiente en el sector de pasaje esmeralda entre carrera y santa rosa lamentablemente alcaldesa al sector de pasaje en veranda hacia el cerro ellos tienen barandas barandas en las cuales ya no están en ninguna condición útil para soportar en el sentido de afirmar de bajar cualquier cosa y ellos prácticamente a las afueras de su casa lo primero que se encuentran es con esta baranda como de protección si más bien es urgente lo que ahí se necesita no es mucho alcaldesa solamente es entre carrera y santa rosa ver la manera de acudir a ese llamado y ver la posibilidad de que usted obviamente yo le voy a mandar un correo y lo voy a oficiar para que pueda secoplan a través de su director Pablo Oyarzún ver y acudir en terreno para buscar una solución al respecto porque eso sí es de gravedad alcaldesa porque hay muchos niños muchos adultos mayores y ya todo lo que es estos digamos estas barandas no tienen más vida útil ya todo esto está oxidado está en muy malas condiciones y me gustaría en lo posible si se puede hacer una visita al terreno alcaldesa con respecto a lo que habla el concejal secoplan tenía desde antes ya esto porque se van a hacer a través de fondo me gustaría que lo que que hablara Pablo Oyarzún respecto a esta situación que nosotros ya la tenemos vista hace tiempo sí consejal Ricardo Ortega el bueno el sector tiene hemos tenido bueno en el parámetro entero hemos tenido dos visitas a terrenos en ese sector parámetro entero a qué se refiere don Pablo me refiero a todo el borde superior de la de las barandas el borde superior puedo terminar consejal es que es que me hablan palabras muy técnicas y la gente tampoco va a entender el borde del donde se encuentran las viviendas del sector oriente ya hemos recorrido varios sectores hay un proyecto que está diseñado se encuentra en el proceso de armar las bases de licitación que se paga con fondo propio municipal que es que soluciona un problema que tiene muros de contención y baranda también tuvimos una visita en el sector 21 de octubre que también tiene problemas con baranda y tuvimos una visita con el sector de Eduardo Martínez también con el mismo problema a raíz de eso estamos tratando de firmar en lo último firmar un convenio con la fundación huella local para incorporar unos profesionales para desarrollar proyectos en todo ese sector para poder solucionar de manera general el sector y no en un punto específico ahora con respecto a la baranda en específico acogiendo su solicitud vamos a comunicarnos con los vecinos para ver el punto específico que tienen ellos problemas y también dejarle manifiesto a ellos personalmente de cómo estamos trabajando con este convenio que estamos tratando de firmar que ya pasó por jurídico el convenio ya pasó por jurídico de la fundación para poder desarrollar los proyectos para solucionar el sector completo Muchísimas gracias y el otro punto que tengo también como punto barrio es y me voy a referir un poquito el próximo día jueves cuatro bueno organicé en realidad una especie de conversatorio donde se va por supuesto a exponer la idea de cada representante de diferentes sectores de Tocopilla pero no a través de las agrupaciones sino que un representante que pueda ser por calle o por pasaje de diferentes sectores ya que este conversatorio va a ser netamente en seguridad pública ya donde se hizo también y se está haciendo la invitación a PDI y también a Carabineros para que la gente también tenga una visión más óptima de las cosas como se pueden llegar a realizar debido a que hay muchos adultos mayores y muchas personas que desconocen hasta el plan cuadrante el número del plan cuadrante en su minuto no saben hasta qué punto ellos pueden llegar de repente por qué no son respondidos como tal en una emergencia por qué no llegan entonces toda esta discusión la vamos a entablar en este conversatorio que se va a desarrollar el día jueves cuatro y también quiero pedirles a todos los concejales que puedan hacerse partícipe de esto porque independiente que él lo organice es de todos la preocupación y yo invito también a que el municipio por intermedio de nuestra alcaldesa que también se lo había conversado también se pueda hacer presente para que estemos todos a una y de una vez por todas la fuerza pública lo que son Carabineros y PDI podamos entablar un fácil acceso también a un número de teléfono y que por favor lleguen a las emergencias también como tal al momento que lo requieran los vecinos eso quien lo organiza porque yo no he tenido ningún tipo de invitación yo le conversé a usted alcaldesa sobre este conversatorio que yo lo estaba organizando ya porque igual tengo agenda pero ahí vamos a tratar de estar presente pero los temas de seguridad en general el municipio para que tú sepas podemos apoyar por ejemplo ahora se va se está licitando el alumbrado público en bastante dinero más de lo que era habitualmente porque antes eran nueve millones y se hacía lo mínimo posible era como lo más económico el alumbrado de una comuna y ahora se está haciendo y nos hemos asesorado también con municipios de otras ciudades y se está haciendo como corresponde el alumbrado y aplica en este momento más que nunca por la situación de inseguridad que se está generando en la comuna y en el norte entonces nosotros como municipio como le digo podemos comprometer el mejoramiento del alumbrado la capacidad que tenga la oficina de secoplan para generar o hacer un acompañamiento para los proyectos que traigan con relativo a los timbres o a la luz o al o cualquier Alcantel 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 este conversatorio que se va a realizar es un conversatorio en el cual la gente puede preguntar por qué no funciona muchas veces lo que son los números de con carabineros frente a una emergencia por qué no llegan no para solicitar nada no para solicitar nada sino que lo hacemos como eso me gustaría que me dejara precisar que yo quiero aclararlo desde antes porque de verdad cansa estar siempre leyendo en las redes sociales un día una señora trivi trivi una periodo trivi donde está la alcaldesa que no ve la situación de las tomas entonces me gustaría precisar de de cuáles son las funciones y las responsabilidades y las personas que no están haciendo el trabajo no somos los municipales las personas que no están haciendo el trabajo son las personas que están mandatadas para eso y que son incluso amigos de esta persona que me critican por las redes entonces yo no puedo tampoco saber por qué carabinero no contesta nunca ayer me llegó un video de una tremenda pelea que se generó en los departamentos de prefectura y según los vecinos llamaron a carabineros y no hubo ninguna respuesta respecto a lo que estaba ocurriendo y el video sale un bate creo un palo y hay como un estoque entonces esto tampoco se puede normalizar en la comuna también cuando fue el bloqueo que se extendió hasta el día lunes subí yo como alcaldesa tenía que haber estado ahí derechamente la delegada provincial con su equipo de seguridad pública entonces para no conflictuar a la gente y no generar odio y contaminación como lo hacen conmigo yo subí yo subí y se generaron los acuerdos y ella subió en la tarde a firmar los acuerdos entonces por favor a las personas que tengan que ver con los temas y tengan la responsabilidad respecto a esos temas la facultad también invítenla porque desde el municipio y es lo que yo te estaba comentando tenemos el compromiso del alumbrado público eso antes de que ocurriera el bloqueo antes de que ocurriera la muerte del camionero y de todo lo que ha pasado con respecto a la migración descontrolada ya lo teníamos previsto como municipio entonces ni los concejales ni esta administración pueden hacer nada más no podemos dar cuenta de los cuadrantes que nos llegan porque siempre dicen que están en otro procedimiento y puede ser así pero las cosas están ocurriendo también hace un mes atrás hubo disparos en ese sector y una bala entró a la casa de una niña que vive sola con tres menores con tres pequeños y entonces yo digo desde mi facultad desde mi atribución no puedo porque yo tengo lo rige la ley orgánica municipio que son distintos los temas a migración a seguridad pública y todo lo que tenga que ver con los desalojos esas son facultades que entrega la ley orgánica desconstitucional de la república y siempre veo que las mismas amigas de las personas que trabajan al frente me culpan a mí y los municipios no estamos para eso entonces yo aprovecho de hacer el llamado de que las instituciones hagan su trabajo para los que están mandatados independiente que queden dos o tres semanas de gobierno porque todo resulta acá bienes nacionales no existe yo por lo menos del tiempo que estoy como alcaldesa bienes nacionales no existe también les comenté el instituto de deportes se le ofició a petición por supuesto del departamento de obra a la dirección de deporte para el noviembre 25 de noviembre para que renovaran el permiso de construcción y nunca me respondieron y después cuando vienen los dirigentes de la toma de la cancha magallana me piden explicaciones si yo oficío como municipio el 25 de noviembre y el 18 de enero me piden explicaciones entonces trabajemos en serio como dice Pablo no si ya trabajemos en serio pero yo también les pido al resto que también trabajen en serio porque estamos tomando una carga que legalmente ni por facultad nos corresponde pero si estoy por lo menos personalmente se hacen las reuniones que han participado los dos concejales Klaus y María Cristina las reuniones de seguridad pública comunal y nosotros ¿qué tenemos que hacer? tenemos que sacar proyectos de seguridad pública y la mantención del alumbrado es fundamental yo también he participado en reuniones en Cienfuegos estuve no hace mucho y en distintos sectores porque también como les comentaba lo de Barro Arana cuando se ponen ahí los venezolanos en el Moai hacen lo que quieren por las casas de Barro Arana y la mayoría de esas personas tienen 80 81 años y son mujeres solas y ese tema tampoco se había visto ¿qué se hizo? con carabineros los camiones municipales y el personal municipal se desalojó esa gente pero ¿por cuánto tiempo nos dura? entonces aquí son otras las instituciones que ya tienen que hacerse cargo de hecho ese día en el desbloqueo en el camino a San Lorenzo o sea en el donde está San Lorenzo también desde mi teléfono teléfono se tuvo que llamar a las autoridades que vinieron durante el día entonces yo hago un llamado aunque quede poco tiempo a la delegación provincial que se haga cargo de lo que corresponde a su trabajo y para los cuales están facultados porque de verdad es sumamente desgastante personalmente para mí estar viendo por ejemplo la señora Trivi donde está la alcaldesa que no se hace cargo de la toma no nos corresponde por ley no nos faculta le faculta a la delegación entonces vamos separando porque si me piden a mí o le piden a los concejales que hagamos algo nosotros lo podemos hacer siempre va a estar la voluntad pero no tenemos la facultad entonces no nos van a no nos van a dar la importancia ¿por qué? porque no es nuestra facultad de oficiar de gestionar de decir las cosas siempre se van a decir porque estamos en Tocopilla y tenemos que ver por Tocopilla pero alcaldesa frente a lo mismo que usted está diciendo es por ello que uno tiene que moverse también aunque uno no tenga la facultad porque no es nuestro tema digamoslo así pero nosotros también no podemos estar ajeno a la preocupación de la gente y tenemos que organizar algo y tratar en lo posible de que estén las personas adecuadas para que podamos hacer algo en comunidad porque si nosotros seguimos esperando no vamos a llegar a nada es por ello que yo empecé a organizar esto y quiero que los concejales estén todos porque esto es algo de todos nosotros y también que esto esté presente alcaldesa porque más allá que seamos municipios tenemos que saber organizar a nuestros vecinos de alguna manera porque ellos nos necesitan Pablo me gustaría no tengo ningún problema con eso concejal pero también tengo que hacer la salvedad porque sí sí te duele a mí me pasan y estoy recibiendo críticas por algo que por facultades legales no me corresponde por eso estoy hablando en español bien claramente que la delegación oficial se haga cargo de los temas que ha dejado pasar de hecho no hace mucho tuve que ir con el equipo de los dos asesores jurídicos y dos arquitectos que no fue ni Adrián Riquelme ni Javier Araya fueron otros arquitectos que están dentro del departamento de obra a una reunión y habían vecinos de la villa el pobre pidiendo explicación con respecto a la toma que está allá entonces ¿por qué me piden explicaciones a mí si la que está facultada y mandatada para el desalojo es la delegación provincial tiempo atrás años atrás anteriormente a esta a esta gestión a esta delegación provincial estaba el gobernador Sergio Carvajal y estuvo envuelto en un problema sumamente grave porque lo acusaban a él por dar por buscar fuerzas especiales para que se despejara la ruta camino Iquique donde falleció una vecina de alto Covadonga entonces ellos tienen que aplicar la ley ojalá de la mejor manera nunca iba a pensar la autoridad de ese momento ni no iba a esperar que falleciera una vecina de ninguna manera pero si tuvo que porque eso fue un accidente de un camión que retrocedió pero los facultados tienen que tomar su rol y ejercer la autoridad que le corresponde porque como no lo hicieron estamos en esta situación exacto gracias bueno indicar que estoy completamente de acuerdo con la moción entregada por el concejal Ricardo creo que es sumamente importante fomentar la participación ciudadana y creo que un espacio como este va a ayudar justamente para informar estos temas para poder informar a la ciudadanía las atribuciones que tiene la delegación provincial la atribución que tienen las municipalidades para que justamente ellos también sean portavoces con sus vecinos encuentro que va a ser un momento para poder aclarar ciertos puntos de un punto un espacio informativo hace muy poco el día de ayer una vecina denunció el robo de un espacio que está justamente en playa artificial Cobadonga hizo el llamado al 133 y los carabineros no aparecieron en horas y finalmente lograron acceder al espacio y no hubo ninguno por parte de la fuerza pública entonces hay uno donde se cuestiona y existen estos casos como también la tasa de delitos que se han generado en la comuna bueno que ahí más información tiene don Luis y doña María Cristina que han participado en el consejo de seguridad pública pero justamente yo creo que es importante informar a la ciudadanía sobre los mecanismos de denuncia dónde tienen que recurrir para que justamente el día de mañana no nos diga la institución no si es que nunca estos son los índices de llamados por el 133 o por el registro de finalmente del plan cuadrante donde no hay llamados pero justamente porque la ciudadanía quizás no ha accedido a esa información encuentro que trabajar con la junta de vecinos también Ricardo va a ser importante poder extender la invitación a ellos como justamente también a las entidades pertinentes para que también sean parte de este proceso para que se pueda entregar toda la información que es necesaria que la ciudadanía sepa para justamente todos trabajar en conjunto contra la delincuencia completamente de acuerdo me sumo a la actividad así que yo creo que va a ser importante que participemos todos eso muchas gracias muchas gracias colega esos eran mis puntos varios muchas gracias concejal puntos varios de la constitución Cristina si si tengo algunos ya bueno tengo otros que pasar a dejarle porque están por escrito pero quiero hacer recuerdos de de situaciones como por ejemplo sectores donde existía una placita con cierta cierta áreas verdes esas áreas verdes ya prácticamente están muriendo por ejemplo el ingreso a las tres marías sector de las tres marías está bastante deteriorado bastante dejado de lado todos los que hay áreas verdes sé que le han puesto un poquitito de de a ver han hecho su trabajo la gente de la municipalidad pero aún falta porque lo he visto regando por eso digo pero aún falta a lo mejor llegan en horarios que no son los apropiados porque cuando yo vi no era apropiado esos jardines que están al ingreso de las tres marías serían uno los otros que se percatan que están muy también deteriorados y los vecinos han estado manifestando la preocupación de una canchita que está ahí en el sector de Miraflores con con Isabel Riquelme una cancha chiquita bueno que tiene un sentido muy especial para la Lexi pero ahí se hizo un los vecinos hicieron una cancha pusieron áreas verdes y esas áreas verdes están muy deterioradas entonces estaría faltando la parte de de mantención de los sectores que tienen un poquito de áreas verdes ya eso en cuanto al área verde tengo poca iluminación en muchos sectores empezando por aquí puedo hablar de varios sectores pero hay uno que voy a hablar en especial hace poco rato estaban recordando los colegas de los problemas que tenemos con la gente de aquí de la de la torre en prefectura en prefectura es cierto que existen bastantes problemas digamos de convivencia sobre todo de jóvenes no hablo de adultos hablo de jóvenes y a mí me ha tocado también se lo he manifestado a usted en enero vi viví una situación de mucha inseguridad al salir de mi casa y ver que los chicos chilenos no extranjeros chilenos portaban un arma entonces eso es peligroso se asocia también al hecho de que aquí es un pasaje que no tiene la iluminación que se requiere es muy oscuro ya y ojalá luego llegue por este lado la reparación de la multicancha donde los niños juegan prácticamente a oscura y y se puede iluminar y tener más seguridad en el sector eso también recordarle a Pablo Yarsun la visita que pueda hacer al ojalá la haya hecho como recién dijo que había ido a un cuadrante de la Luis Cruz Martínez la gente de la Luis Cruz Martínez la directiva me habían hecho bastante hincapié en ese muro de contención que tiene más o menos como sus cuatro metros tal vez un poquito más abajo existen unas casas las que están en alto riesgo por unas grietas que tiene el muro eso por favor si ya lo hizo si ya lo hicieron por favor mandar lo que el resultado de esa de esa visita inspectiva para yo poder entregársela a la directiva de la junta de vecinos o bien ustedes directamente lo hacen con ellos pero con copia a mí para saber que eso ya se ha estado cumpliendo sé que son muchas las cosas el accionar del municipio sé que son innumerables pero hay cosas que a nosotros también los vecinos nos señalan y tenemos que hacer algo por ellos y más todavía si tenemos una respuesta lo otro que me preocupa es el compromiso que tenemos ante un evento que es de la asociación de municipios de puertos concesionados yo no sé cuando nos vamos a juntar ya se nos acorta el tiempo van a venir yo tengo conocimiento y a uno de mis colegios igual que existe la intención de varios de los municipios que ya nos han manifestado nosotros ah el encuentro en tocopilla ahí nos vamos a ver entonces tenemos que yo sé que la gente va a participar que la gente va a venir de otros municipios nosotros tenemos que entenderlo bien y para eso tenemos que empezar luego un trabajo previo cómo lo vamos a hacer eso recordárselo alcaldesa por favor y y lo otro es para Pablo Pablo Oyarzón mire Pablo bueno hace harto tiempo meses atrás usted nos presentó una carpeta una carpeta con una serie de proyectos para tocopilla lo que a mí y a todos nosotros nos dejó pero muy muy entusiasmado muy pensando en un nuevo tocopilla yo quisiera saber de esos proyectos cuántos ya están como para empezar a a trabajar me interesa bastante saber de esos proyectos Pablo si se ha concretado alguno de ellos no importa que uno me responda ahora vea usted analícelo y dígame en algún momento cómo está y también por último quiero de alguna manera a ver vincular mis peticiones de iluminación con lo que recién dijo la alcaldesa si existe mayor un poquito más de platita para esto lo que es la iluminación de la ciudad consideren estos sectores que son generalmente pasajes generalmente pasajes que están muy oscuros entonces por favor alcaldesa ver eso y ver cómo podemos ir teniendo mayor iluminación en este sector en ese proyecto que presentaron con estos términos en ese proyecto que presentaron para la avenida 18 de septiembre donde va a haber mayor iluminación para el peatón también me gustaría que en algún momento se vinculara o se hiciera para este sector donde están los pasajes muy con poca iluminación me gustaría mucho que se recorriera yo sé que un trabajo que puede ser nocturno a lo mejor usted no lo puede venir pero intentar algo porque en la noche la visión es otra otra donde nosotros vamos a ver que efectivamente falta iluminación y me gustaría eso Pablo eso para usted que recorrer un poquito la ciudad y ver los pasajes que están muy muy expuestos al vandalismo con mucha inseguridad para todo para cada uno de los de los ciudadanos porque si bien es cierto no viven en el sector pero en algún momento alguien o su familiar puede pasar por el sector y pues ya queda delicado entonces veamos esa parte por favor Pablo y Arzún y con eso termino esos son varios puntitos lo que quería responder con respecto al tema del área verde si tiene razón la concejala específicamente en esos lugares viene un proyecto de paisajismo pero eso se aplica ya está el ingeniero agrónomo está lo profesional de eso pero quisiera detenerme y aprovechar de informar que no es primera vez que lo he comentado en consejo que este municipio gasta casi el 80% de de entrega de agua en las paletas entonces nosotros estamos haciendo un levantamiento seguramente me van a afinar nuevamente pero por segunda vez les pongo pero ahora por mayor detalle lo que se compra de agua de este municipio hacia agua en Tofagasta porque no nos regalan nosotros compramos el agua el 80% se invierte en las paletas entonces tenemos que hacer una nueva base de datos actualizarla y entregarla con justicia y con prudencia porque lamentablemente con un 20% tampoco se va no vamos a tener nunca para para regar y mantener el área verde de Tocopilla así que eso le comento que sí eso estamos trabajando para mejorarlo y seguramente ya cuando queden muchas personas fuera del reparto de agua van a llegar las quejas a través de las redes sociales pero todo el instrumento que se va a tomar va a ser a través de Dideco por otro lado la iluminación ya les comenté pero quiero precisar que se mantenía la iluminación en Tocopilla con 9 millones de pesos mensuales entonces no creo que estuvieran pensando con ese monto en preocuparse en los lugares que estaban sin iluminación por supuesto en los lugares que son problemáticos ahora se sube sobre los 30 millones mayor precisión del monto lo puedo entregar o verlo lo va a entregar ¿cuánto? ¿34 millones? 37 ¿24 mensuales? 24 millones mensuales de 8 millones mensuales a 24 cambia bastante la la eficiencia también y y el alcance de esta de esta de este mejoramiento de iluminación o sea con 8 millones como está ahí pagando para mantener una ciudad el alumbrado de una comuna y con respecto a la a los al encuentro de la ciudad de Puerto la semana pasada tuvimos reunión con los concejales y eso se está haciendo cargo el jefe de gabinete ya está con el programa y lo va a ir informando a menos que cuando ya estén en Tocopilla podamos reunirnos aquí en en la municipalidad pero eso se está eso está avanzando específicamente partimos la semana pasada con una reunión aquí con los concejales disculpe el concejal María Cristina un poco para dar respuesta a sus inquietudes bueno incluso la vez pasada incluso le hice el comentario al concejal Luis Claus que ya debiésemos tener una segunda reunión por el tema de la comisión que él tiene a cargo la comisión de infraestructura entiendo para que podamos ver y revisar los avances de las carteras ya la reunión que tuvimos aquella vez cuando yo presenté la carpeta con proyectos también les precisé de que el primer semestre de 2022 íbamos a comenzar con la revisión por sectores que era tomar las juntas de vecinos hasta el momento nosotros hemos revisado cuatro que son Barro Arana el Ariadno Guzmán está arriba en 21 de octubre y fuimos en un sector sur en Bellavista pero vamos a seguir haciendo esta visita para ir recolectando todas las inquietudes de la comunidad y complementando con mayores proyectos y reforzando las carteras con respecto al avance de las carteras si tenemos un avance importante en las carteras de proyectos hay que presentarle una reunión ahí me voy a coordinar con el concejal Klaus para que como está a cargo de la comisión para que nos podamos reunir todos y tenerle la presentación más sobre todo que ahora se han incorporado cosas que son nuevas como por ejemplo el plan de la zona de rezago que también eso nos ayuda a que se aceleren la ejecución de las carteras eso le podría precisar por el momento el resto ya es como extenso entonces para no tener que ir proyecto por proyecto entonces y si como comentario anexo a propósito de lo que se dio el consejo pasado nos llegó nos llegó el departe del del serbio nos llegó el rs de ejecución del proyecto barro arana este es un proyecto que igual ha estado bien interesado el concejal Ortega porque nos insistió bastante con el tema de la accesibilidad también por eso tuvimos a raíz de esta solicitud de él y se hizo una visita que fueron las primeras visitas que se hizo con la comunidad barro arana el serbio nos mandó por correo electrónico el rs del proyecto el proyecto se encuentra ya con resolución satisfactoria y según lo que me comentó Jimena Ponce de serbio es presentado al al consejo regional es presentado el 4 de marzo si no me equivoco para el financiamiento 2022 sobre todo que a usted le preocupaba mucho de que pudiese ser construido pronto esto se los manifiesto que nosotros hemos estado nosotros como unidad insistiéndole bastante al serbio para que se vayan acotando los plazos y acelerando los procesos que fue un tema que también el consejo nos solicitó que empujáramos más las otras unidades porque como nosotros no somos la unidad técnica del proyecto empezamos a depender de otra unidad entonces hay que tratar de ir empujando un poquito para que haya avanzado pero si fue una noticia súper positiva les puedo por correo electrónico les puedo precisar la fecha pero me parece que es el 4 de marzo que se presenta al consejo regional ya para el financiamiento de ejecución y entonces tendríamos ese proyecto de ejecución de horas esperado bueno solo me quiero darles las gracias por la respuesta que usted me ha dado y me quedo contenta con ello ya esperamos que se concreten luego estas peticiones que tenemos ya con eso termino mis puntos varios ahora vuelvo al rol de secretario y paso al punto barrio de señor Luis Claus muy amable muchas gracias estimado secretario don Pablo Llarzón mire la verdad que quiero partir por lo que usted dijo que la verdad que a partir de la primera o segunda semana de marzo ya podríamos estar en condiciones de citar a la comisión de infraestructura la verdad que ahí hay mucho que hablar mucho que conversar mucha información que usted nos va a entregar seguramente que va a ser muy valiosa para podernos empapar a nosotros respecto a lo que son los grandes proyectos que el municipio tiene eso como primera cosa segundo respecto escuché atentamente todo lo que se habló a todos lo que dijo Ricardo respecto al tema de la seguridad pública la seguridad ciudadana lo que dijo la alcaldesa respecto a aquello respecto al municipio y su compromiso con la seguridad pública etcétera etcétera pero creo que a ver estamos hoy día hoy día somos 22 ¿no cierto? así es claro hoy día somos 22 estamos a 19 días para un trascendental cambio de administración a nivel país y creo que para nosotros como consejo tenemos que cifrar esperanzas creo yo en lo positivo que al gobierno de Gabriel Boric no es cierto que va a subir el día 11 le van a llegar todo este tipo de problemáticas sociales hoy día el problema de la seguridad ciudadana no es un problema de tocopilla es un problema transversal de nuestro país ya hoy día han cambiado los métodos incluso de asalto e incluso para las zonas norte han cambiado metodología con el ingreso porque también se asocia en cierta forma lo que es la delincuencia con la migración donde han llegado los motochorros que antes no los conocíamos eran parte de la cultura colombiana de la cultura venezolana hoy día hay otras formas de delincuencia que están operando en nuestro país y evidentemente nosotros como localidad como ciudad vamos que en algún minuto hacerle frente a ese tipo de situaciones y yo la verdad lo que ha preparado Ricardo para este diálogo ciudadano en el teatro municipal Andrés Pérez lo encuentro positivo porque de verdad creo que ahí tenemos que decirnos las verdades esas verdades que hoy día nos afloran particularmente de instituciones tan pero tan propias de la seguridad que hoy día no operan en Tocopilla y lo debo decir no operan ya hay la queja siempre permanente de carabineros está presente de parte de la comunidad hay un problema si hay un problema más allá de lo que nos haya dicho este gobierno últimamente que nos mandó mayor dotación policial que en Tocopilla llegaron 10 carabineros más que pusieron 2 o 3 patrulleras más que trajeron un vehículo todo apiedrado que participaban ¿no es cierto? en el estallido social y que hoy día lo ponen allí como en vitrina frente a la cuarta comisaría de carabineros efectivamente pero que ellos tienen que decirnos muchas cosas si nos tienen que decir hoy día nosotros nosotros en el comité de seguridad ciudadana que aglutina y que dirige la señora alcaldesa con María Cristina hemos sido objeto de estadísticas por parte de carabineros y la policía de investigación sí pero una estadística que uno la encuentra un poco mañosa mentirosa porque son hechas ¿no es cierto? lo mismo es pegar me da la impresión perdón a lo mejor estoy cometiendo un error pero es una cosa ¿no es cierto? que hoy día ya nos tiene hastiados cuando realmente la población necesita necesita un carabinero que vaya a un determinado procedimiento lo vemos no existen o llegan tarde o siempre tienen problemas esto es como es como el tema ¿no es cierto? un poco que se nos da en el área de la salud ¿no es cierto? respecto al llamado a las ambulancias es algo similar yo espero y yo creo que nosotros todos como consejo debemos esperar que el día 11 de marzo cuando asuma la nueva administración estos temas tiendan a cambiar hay una nueva mirada y un nuevo trato hacia estos temas que son esenciales para la mejor convivencia de nuestra localidad efectivamente la alcaldesa tiene razón pero vamos a tener que relacionarnos con el nuevo gobierno sí efectivamente no se ha hecho mucho en estos últimos días bueno hay que entender que ya la administración pasada de Piñera ya se va le quedan 19 días que podemos pero efectivamente cuando vemos respecto a la ley respecto a las tomas respecto a todo lo que hoy día Tocopilla tiene que ver efectivamente le corresponde por ley por ley le corresponde en este caso a las gobernaciones antiguas gobernaciones hoy delegaciones provinciales presidenciales y allí yo pediría que apenas llegue el 11 de marzo y asuma el 11 de marzo el nuevo delegado provincial presidencial ojalá sea una persona que tenga una visión panorámica amplia de los problemas sea Tocopillano ya tenemos por ahí algunos índices que si llega a ser un trabajo probativo con la comunidad y por supuesto con la municipalidad no podemos pasarnos el tiempo peleando entre una entidad y otra al contrario tenemos que sumar y yo creo que la alcaldesa va a estar en concordancia conmigo de que siempre ha sido el gran problema o este dilema que existía la gobernación por un lado y la figura del alcalde y siempre era la problemática la pelea y toda la cuestión yo espero que a partir del 11 de marzo con la designación del nuevo delegado presidencial que esperemos sea un amigo nuestro tender a cambiar ya tender a cambiar no cierto y poder aunar esfuerzo de poder buscar las mejores soluciones tanto del ámbito público como el ámbito nuestro de la municipalidad para sacar a Tocopilla de los problemas de la seguridad pública no cierto el orden y todo lo que hoy día estamos desprovistos eso es como primera cosa segundo respecto al tema de respecto al tema de lo que ha ocurrido en Tocopilla creo que Tocopilla se ha llenado de muchas actividades muchas actividades relevantes ya el municipio en 2021 casi 7 meses realizó una cantidad enorme de actividades no cierto que fueron coordinadas por el propio municipio ejecutándola que dieron muy pero muy buena imagen y por supuesto una amplia participación a diversos sectores de la población y eso hoy día no ha cambiado hoy día las organizaciones siguen haciendo el municipio sigue haciendo alianzas estratégicas yo quiero referirme a lo que acaba de terminar el sábado pasado allí en la plaza Carlos Condel donde estuvo en el cierre la alcaldesa yo también estuve presente amigos míos y la verdad créanme el festival de cine fútbol fue todo un acierto una tremenda inversión de la empresa privada SQM más allá de los problemas que ya señaló Ricardo la vez pasada y señalaron algunos concejales la falta de difusión del evento que estaba puesto a una empresa privada productora que no cumplió con las expectativas de SQM y tampoco del municipio más allá de eso creo que fue un evento de relevancia ver gente que llegaba a sentarse que se le regalaban almohadones para que no estuviera tan duro la parte de atrasito de uno y además se les regalaba pelotas a todos los niños pequeños cuando terminaban la función de la película y más aún comida cabrita para ver una buena película yo me sentaba estuve en todas las jornadas y acompañé también a la alcaldesa en la última jornada junto a un gran amigo Manuel Osandón que fue quien propició esta actividad junto a Pablo Pisani que creyó en este proyecto de alianza del mundialito que trajo consigo el festival este festival tan importante de cine fútbol donde pudimos ver una película que me hizo llorar y se los digo con mucho una película de la araña negra del mejor arquero del mundo en los años 60 y de verdad ver películas de Javier Atoro ver películas relacionadas con el con el cine de la mujer no es cierto metía incrustada en el fútbol etcétera fue maravilloso así que mis felicitaciones al municipio esta alianza va a seguir porque SQM va a seguir con la liga deportiva vecinal a través del fondo de donaciones para el próximo año ya tienen pensado hacer lo mismo con la única salvedad que ahora en el próximo año va a traspasar los recursos íntegramente a esta organización liga vecinal para producir este tipo de actividad creo que no nos podemos perder durante todos estos años que se van a realizar eventos masivos o eventos tan lindos como eso ojalá más masivos y por último actividades no es cierto en lo cultural que me tocó ir también al término y que nosotros patrocinamos estimados concejales la municipalidad patrocinó con el 7% de difusión que está plasmado en lo que son la entrega de las subvenciones el carnavalazo que se vivió en las caletas el caletazo fue impresionante ver el término y final de esa actividad ya en Caleta Buena yo estuve desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche a espacio lleno Caleta Buena era una cosa una maravilla ver tanta gente participando mamá hijos niños chicos festival de la voz actividades no es cierto relacionados con las candidatas reina una serie y todo lo mismo que se ve en las alianzas acá en Tocopilla perdón allá en Tocopilla porque hoy día estamos acá en Tocopilla todo eso se vivió en este carnaval que realizó realizaron estas 3 caletas no es cierto bueno Caleta Buena me tocó ver a profesores coordinando allí como Fernando Muñoz me dio emoción ver a Fernando Muñoz que anda con una muleta que está arraicado prácticamente allá en Caleta Buena y de verdad créame que esas cosas no tenemos que seguirla tenemos que seguir haciendo quizás un poquito para los que si es que están viendo esta transmisión para los organizadores poner un poco de énfasis en el en el animador o si no a lo mejor no es culpa del animador pero poner un poco de énfasis que efectivamente es el municipio con plata del municipio de subvención municipal que fue posible hacer esa tremenda estilla allá en ese sector del balneario Caleta Buena ya así que positivo así que le mandamos no cierto a todos nosotros porque creo que fue una actividad que fue patrocinada por el municipio a todos los que tuvieron la responsabilidad de organizar ahí estuvo Lalo Collao no cierto en fin le mandamos todas nuestras felicitaciones y ojalá lo sigan haciendo y por último termino con una actividad que me tocó vivir también lamentablemente se cruzó con otra con el festival de cine pero fue una actividad bonita llena de colores llena de bombos llena de tanta cosa bonita de trajes precioso la actividad que hizo el tumbe estocopillano en la plaza Carlos Condel el haber traído no cierto a través de la ley del 7% o 6% perdón de cultura una actividad masiva donde estaba Calama donde estaba Rica donde estaba Antofagasta y donde estaba nuestro anfitrión estocopilla porque con un marco de público impresionante mis felicitaciones a uno de ellos que está hoy día presente en el consejo municipal que es el director artístico de esta agrupación los tumbes de Tocopilla pero a través de él para toda la gente que tuvo que organizar este evento masivo de los tumbes del norte de Chile en la plaza Carlos Condel así que mis felicitaciones para el concejal Brian Pizarro que estuvo allí que estuvo cantando las canciones que tanto emocionan a los tocovillanos que tienen ese acento puesto en nosotros en nuestras raíces con eso termino estimado estimada alcaldesa estimado concejal y creo que vivimos un fin de semana lleno de mucha emoción y de mucha alegría gracias gracias muchas gracias consejal Luis Claus damos el pase al punto valio del concejal Brian Pizarro bueno en esta oportunidad más que nada traigo felicitaciones tal cual se nos adelantó Luis Chico Claus que siempre con su experiencia y emotividad entregando sus mensajes pero sí voy a destacar el carnavalazo que gracias a la adjudicación de nosotros que gracias a la subvención que nosotros fue parte de nosotros del municipio llevaron a cabo en las caletas tocovillanas como fueron los chinos caleta buena camping indígena y conchuela los cuatro participantes de ese carnavalazo estuvo hermoso tengo claridad participé de algunas actividades estoy invitado también al cierre que es el 28 parece ahora de febrero y agradecido también de toda la comunidad playera el otro punto que tengo mis felicitaciones también como dijo Luis Chico Claus a la comparsa tumbe del desierto por el gran fin de semana la gran relación cultural que tuvimos dentro de la comuna los tres días viernes, sábado y domingo con hartas actividades empezando el día viernes con una presentación de dos agrupaciones que fue Tumba Kenye y Tumba del Desierto de Tocovilla con una gran cantante también tocovillana que va a ser partícipe de una actividad fuera de la ciudad agradecido también de ella y también a los que asistieron en ese entonces fue me pareció ver a Paula Albonó y a Luchito Clau los otros colegas dieron sus razones los motivos porque no pudieron asistir pero agradecido agradecido de la comunidad de la entrega de todos los participantes de Antofagasta Copiapó Calama Arica también vino a ser partícipe de este gran evento así que agradecido de Dios agradecido de todos ustedes también del municipio por la entrega de los espacios que nos solicitaron y eso muchas gracias de verdad por estar con la cultura en todo sentido muchas gracias a la alcaldesa igual muchas gracias consejal Brian Pizarro pasamos al punto varios de la consejera Claudia Díaz adelante consejera gracias secretario lo primero es felicitar a nuestro colega Brian también ahí con todo su grupo su equipo yo le entregué la excusa porque no pude asistir personalmente y felicitarlos porque una vez más entregaron y dieron vida a Tocopilla en un sector muy importante en un momento que igual como región como ciudad lo estamos pasando un poquito mal y todas estas actividades al aire libre y que llaman mucho la atención de colores y todo lo demás es muy importante también destacar la parte inclusiva de Tumbe del Desierto ahí estaba la mía sí compañerita del curso de mi pequeño así es que felicitarlos compañero es muy lindo capaz que en una de esas también Cristóbal se entusiasme vamos yo por ese lado lo otro que quería solicitar quería hacer una solicitud debido a a ver a tantas subvenciones especiales que se han entregado desde el año pasado hasta ahora quería hacer una solicitud pregunté bien el nombre para no equivocarme y quisiera hacer esta solicitud no sé quién quién es la persona encargada yo creo que debe ser finanza saldo de cuenta de organizaciones comunitarias destinadas para las subvenciones municipales regulares y especiales esto es para que nosotros los concejales más que nada tengamos una claridad en cuanto es el fondo y cuánto ya tenemos o hemos entregado y nos queda como restante y esto debido a a una opinión muy personal de muchas subvenciones especiales que se han entregado desde el año pasado hasta ahora que es un corto tiempo que nosotros estamos ejerciendo este cargo digamos así es que no sé alcaldesa o administrador a quién se lo tengo que pedir formalmente el saldo de la cuenta de organizaciones comunitarias destinadas para subvenciones municipales regulares y especiales esa información la tendría que entregar a la dirección de administración y finanzas ya y no están ellos solicítemela a mí ya y alcaldesa no hay problema sí porque tenía quiero saber yo creo que todos mis compañeros igual queremos saber un poquito cuánto se ha destinado y cuánto nos queda o cuánto es la cantidad exacta que se puede generar eso esos son mis puntos varios muchas gracias secretario muchas gracias consejera Fabio Díaz adelante antes de pasar al punto de la otra subvención para el campeonato de bola y playa y siguiendo un poco con lo que comentó el consejal Claus también gracias a la subvención que entregó este municipio aprobada por el consejo este fin de semana paralelo a la actividad del tumbe se grabó el trailer de lo que comentó Camilo Galleguillo Sainte la Peña en un consejo municipal vinieron actores de renombre nacional muy conocidos la mayoría muy simpáticos y siempre en todos lados hay uno que es pesado pero en el consejo adivinen quién es no son todos simpáticos pero como les digo se ocuparon también las locaciones del municipio también trabajó trabajaron audiovisuales y otras personas de Tocopilla y también de alguna forma este trailer también fue como un poco de cambiar y despejar lo que acontece siempre en Tocopilla de la forma y el desgaste emocional y mental que hemos tenido a nivel mundial por el encierro y hoy día también ahora se añade la preocupación por los por los acontecimientos delictuales entonces que venga que pasen estas cosas igual es bueno para todos nosotros vi bastantes personas contentas aquí en la plaza detrás de los actores y y también que Tocopilla tenga como relevancia y la posibilidad de tener una película de ficción es como algo que no no pasa siempre y y agradezco también la disposición en ese tiempo de los concejales para apoyar este gran proyecto porque no es un proyecto pequeño es mucho dinero que el municipio aportó para sacar adelante este trailer y ojalá que le vaya de verdad muy bien y puedan sacar adelante ya la película y estar y seguramente va a estar en hoy día como como suben la película a netflix y todo lo que tiene que ver con respecto a la industria del cine así que esta semana estuvo muy bien con las actividades del tumbe y la y la grabación del trailer para la película saturados disculpa alcaldesa secretario me puede dar un segundo un segundo es una pregunta que me lo hicieron pero como estaba en otro lado me lo hicieron internamente y querían saber esta visita que tuvo la alcaldesa de la ciudad de santiago por el ingreso a clases hay algunas personas que me están consultando cuál es yo viajé a santiago no por el tema de las clases yo viajé a santiago por un tema de seguridad si ya lo sé pero mejor aclararlo y es lo que comenté con anterioridad que la autoridad a cargo de las materias diversas materias del estado no trabajan en eso y como alcaldesa me tocó ir a santiago a la subsecretaría de prevención del delito con los alcaldes de la región entonces puse el tema del tren de aragua que integrantes estarían dispersos por las caletas de Tocopilla de lo que están esperando que ocurra en Tocopilla por lo menos juntar son los antecedentes que todas las personas que hemos estado en este tiempo de conflicto por el bloqueo que tuvo también hicieron los camioneros para Tocopilla el tema de seguridad se viene muy complicado entonces como estaba esta reunión citada desde antes desde antes que pasaron estos acontecimientos la reunión con los alcaldes desde la subsecretaría de prevención del delito eso fue y como municipio vamos a trabajar también con los subsecretarios de esta cartera independiente que ya quede un par de semanas va a seguir el trabajo con el gobierno que ingrese para reforzar las denuncias respecto a la gente del tren de aragua eso específicamente por eso fue ahora aprovecho de informar ya que te lo preguntan ayer se realizó una reunión con la comunal de padres y apoderados entonces el el ingreso a clase va a ser en marzo con el buzo de los niños no 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 se va a exigir obviamente el uniforme y el tema específico de la escuela F6 se va a mantener un tiempo en la dependencia de la escuela F6 independiente del tema del proyecto que se iban a cambiar a la escuela mecano ahora también aprovecho de solicitar a los padres y apoderados que articulen el resguardo de sus niños en la ida y en la salida de clases más allá de que tengan vehículos o que tengan furgones de alguna manera articular la seguridad y el resguardo de sus niños porque se sabría que esta gente que participan en esa banda criminal internacional que es venezolana estarían esperando el inicio de clases para comenzar a operar de ese nivel son los temas que se están tratando en una comuna de 27.000 habitantes por un trabajo que no se hizo donde culpan a la alcaldesa y a los alcaldes en general del ingreso de los migrantes entonces aquí es donde hace más sentido lo que les comento de que cada autoridad debe trabajar en lo que le corresponde porque estamos el municipio está el cuerpo concejal están los funcionarios municipales pero el resto de las autoridades no están de adorno nunca pensé que íbamos a estar conversando esto nosotros en una ciudad que se ha caracterizado históricamente por ser una ciudad tranquila y segura ya no definitivamente ya no concejala con respecto al tema de educación en unos días ya sale una declaración pública desde la comunal de padres y apoderados que ellos han tenido también reuniones con el Ceremi de Salud y con el Ceremi de Educación ¿ya? ok alcaldesa gracias eso no se me había quedado ahí en el pinto gracias secretario ya concejales agotados los puntos varios y entiendo que vía correo electrónico el director de IDECO envió el el certificado solicitado para la agrupación agotó secretario para para que quede en evidencia me gustaría si los concejales así lo permiten también compartir pantalla para mostrarle la plataforma misma y así certificar la la documentación que ya fue enviada por correo ya voy a compartir pantalla mejor para que se transparente también a través de la comunidad también disculpen mi computador logran ver lo que se está proyectando ¿no? no todavía no se comparte voy a chequear ¿ahora? tampoco ahí sí ya súper está lento el computador ¿se logra ver entonces la página web con el root de la organización? sí perfecto 65183739-1 ahí puse buscar y ya figura que está inscrita en la como persona publica receptora de los fondos públicos documento que también ya fue entregado en su correo electrónico perfecto se pasó muy amable perfecto muchas gracias muchas gracias Jorge muy bien Jorge resuelto entonces el punto del certificado procedemos a la votación consejales sí de acuerdo de acuerdo estoy esperando ansiosa de acuerdo el consejo subvención especial para la agrupación Agosoc de la copia señor Pablo Alcernos don Pablo bueno agradeciendo primeramente a la presentación que haya presentado esta subvención para poder ejecutar un gran campeonato y justamente agradecer también la seriedad que se le dio al asunto por parte de los demás concejales y también de las administraciones que apruebo concejal Ricardo muy contento que se que se lleve a cabo este grupo a nivel nacional con todos los grupos así que apruebo totalmente concejal la madre sin mayor antecedente apruebo gracias consejal Luis Claus sí la verdad que hacer un paréntesis esto no fue dejar en claro no fue por molestar a nadie como la organización profesor al contrario del orden tal como lo señalamos y que bueno que se haya cumplido la ley por don Jorge Ramos sí se podía en lo sucesivo en lo sucesivo digo yo cuando haya otra subvención ojalá revisar antes de las herramientas necesarias don Jorge a través del DITECO para revisar sí revisarlo y así nosotros no vamos a tener ningún inconveniente te apruebo efectivamente muchas gracias consejal consejal Brian Pizarro bueno también agradeciendo por toda la agilidad del compromiso de parte del director de DITECO y también agradecer por toda la actividad que se va a generar acá en la comunidad al profesor Mondiaca Humada y ojalá también esperar la invitación para tal evento sí voy apruebo este punto muchas gracias consejal consejala Claudia Díaz bueno dar las gracias a don Jorge Ramos también por la información y que ojalá también quede en antecedente lo que yo expuse hace un ratito atrás que a las personas que fueran a solicitar estas subvenciones también se le pueda hacer este alcance que a lo mejor no todos lo saben yo creo que igual sería algo importante y apruebo obviamente y apago el micrófono para la bulla entonces se aprueba por unanimidad la subvención especial para la agrupación Agotó agotado todos los puntos del consejo podríamos levantar la sesión antes antes que se desconecte el consejo producto de lo que viene en el próximo consejo al día 24 me gustaría que cortaba la transmisión nos podíamos quedar unos 5 minutos para acordar un par de cositas ya yo sí estoy de acuerdo yo estimada alcaldesa para que me dé el pase termino la sesión bueno agradeciendo la disposición y que se sacaran adelante los temas a pesar de los errores que se cometen doy por cerrado este consejo del día de hoy muchas gracias muy bien corta la transmisión acércate la transmisión Gracias.